¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abel! ¡Juntos somos! ¡Caramá! ¡Ale, jodan ese pedito, Cosuel! ¡Ale, jodan ese pedito! ¡Ale, jodan ese pedito! ¡Ale, jodan ese pedito, Cosuel! ¡Ale, jodan ese pedito, Cosuel! ¡Ale, jodan ese pedito! ¡Ale, jodan ese pedito, Cosuel! ¡Ale, jodan ese pedito! ¡Ale, jodan ese pedito! ¡Ale, jodan ese pedito! ¡Ale, jodan ese pedito, Cosuel! ¡Ale, jodan ese pedito, Cosuel! ¡Ale, jodan ese pedito! 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 Dice amor, yo moriré Recorriendo toda la Amazonía ¡¡¡Eso! ¡A conmigo! A veces lloro, a veces grito, pronunciando tu nombre amor Quiero que vengas a mi lado, que junto a ti seré feliz A veces lloro, a veces grito, pronunciando tu nombre amor Quiero que vengas a mi lado, que junto a ti seré feliz Tomando la rica chicha de yoga Como dice, vamos con el cuerito, ven Y viene, viene, viene Cueritos, cueritos Vamos a bailar, vamos a gozar Con tu grupo caramá Seguimos haciendo historia Solo una gente de Napo, Napo Este es Caramá, amigo Y el beso que no me diste El beso que prometiste Espero que pronto me des Para endulzar mi tristeza El beso que no me diste El beso que prometiste Espero que pronto me des Para endulzar mi tristeza Muy bien El grupo caramá Dios lo bendiga También desde la parroquia pano También para Magis Nayegi Morán Saludos cordiales Dice para la comunidad Costa Azul Para la familia Morocho Aguinta Que está en full sintonía También para Patricia Grefa Saludos a los amigos caramá Saludos a ver a las emprendedoras De la plaza de comidas típicas De Archiona Excelente dice Programación Saludos para caramá También para Augusto Eduardo Salazar ¿Qué tal? Buenos días Tenemos en cantidad de saludos Estimados amables televidentes Estimados amables oyentes También para nuestro grupo caramá Quien está aquí en vivo Desde la provincia de Moro De San Diego Vamos a continuar con el siguiente Pista porque estamos El tiempo es oro Mi estimado amigo Vamos con otro de los éxitos Pascual Estamos listos Bueno para toda la gente Que nos están sintonizando En los diferentes lugares De la Amazonía Y aquí en la provincia de Napo Muchísimas gracias A todos ustedes Por apreciar siempre Los éxitos de la agrupación Caramá Vamos Pocas palabras Más música Pascual Suéltale Este éxito Que sonó muchísimo Aquí en la provincia De Napo Así es Así es Laurita Para todas las Lauritas De esta mañana Vamos Se baila Como se baila Este fin de semana Sé que el cuerpo Lo sabe Así es Así es Recorriendo la Amazonía Hasta Santa Rosa Caminando solito Llegué en un pueblo Llegué en un pueblo de Quechua Ahí me encontró una princesa Nuestra pintada de hueito Se ha dueño de mi corazón Ella se llama Laurita Se ha dueño de mi corazón Ella se llama Laurita Eso Eso Alegrando la gente de esta mañana Aquí en fin de semana Napoli En el programa Llegué en un pueblo de la ciudad Llegué en un pueblo de la ciudad Llegué en un pueblo de la ciudad Y aquí en un pueblo de la ciudad Así es Y aquí en un pueblo de la ciudad Llegué en un pueblo de la ciudad Voy a bailar esa vaina Su marito Como el traguito Tomando 25 Muchísimas gracias Ali TV El mejor programa de los artistas En la pasión ecuatoriana Así es, así es Trilingüe Caramá Por supuesto Esa linda chiquilla Como la diosa del jardín Su mira encantadora De su boquita tan dulce Se dueña de mi corazón Como una flor Laurita Se dueña de mi corazón Ella se llama Laurita Suena en la Amazonía En la provincia de Napo Aquí estamos nuevamente Que pensaban Que Caramá se murió jamás Estábamos creando más éxitos Para el dos mil veintidós Eso es Excelente Marcamos la hora seis de la mañana Con a esta hora de la mañana Ya tenemos seis con diecinueve minutos Pero antes tenemos En cantidad de saludos Mis estimados amigos Caramá Saludos para Jonathan Paul Salazar Saludos dice Caramá A los años Que deleiten el tema Dice Adriana Salazar Alipuncha Grupo Caramá Saludos desde el veinticuatro de mayo Loreto Orellana Provincia Orellana También para Eni Adelito Saludos de la agrupación Caramá Dice También dice Bailamos los éxitos Del grupo Caramá Suerte Saludos coreales A todos los grupos Caramás Bendiciones Envían muchos saludos coreales Tenemos en cantidad de mensajes Pero el tiempo es oro Mis estimados amables televidentes Aquí en la televisión Así es que Mis estimados amigos Muchas gracias También vamos a continuar Con el Con esto nos despedimos Tenemos un tema Promocional Primicia dos mil veintidós Perfecto En este momento vamos a poner En consideración de todos ustedes Del público Perfecto A eso misma ¿Qué proyectos tienen ya para este Nuevo año que viene? ¿Cómo está Caramá? ¿Qué objetivos? ¿Qué metas tiene? ¿Qué propuesta? Mira Pedrito Muchas personas nos preguntaban ¿Qué pasó Caramá? Parece que ya no existe No Estábamos nosotros creando más éxitos Nosotros nos caracterizamos De que no copiamos Sino creamos éxitos Creamos temas Por lo tanto Tenemos preparado Un temita que vamos a poner En consideración de todo el público Sí Solo con animación Porque ya queremos dejar Con esas ganas Porque ya mismo Ya mismo en el año dos mil veintidós Saldrá ya para todo el público Pero vamos a dejar En consideración de todos ustedes Este nuevo éxito Perfecto Perfecto Con este último tema musical Ya estaremos despidiendo A la agrupación Caramá Desde la provincia de Morona Santiago Con el siguiente tema musical Como dice Pascual Movidito Movidito Se baila Como se baila A ver Y la agrupación Caramá Y la agrupación Caramá Y la agrupación Caramá Háganle su nervos Eso Fin de semana aquí en Napoli Es Como se baila Como se baila Los graduados A ver Eso Amando la rica chicha de Yuca Aquí en la ciudad del Teno Y el veinticinco también Se vienen Se vienen estas primicias Para dos mil veintidós ¿Cómo se baila? Un poquito más Movidito Eso Otra vueltita Dale Pascual Dale Pascual Háganle llorar Ese pianito Muchísimas gracias Tena Hasta la próxima oportunidad Muy bien Muchas gracias Gracias a la sintonía De nuestros amigos televidentes A esta hora de la mañana Muchas gracias A la agrupación musical Caramá Charinchi Sucta Sailish Kichunga Yish Kichiria Kona Tutamanda Sumacta Kusyachikawa Yukanchi Kaimando Yishpiria Monanchi Charila Kishka Papakuna Yaya Kona También envía Saludos de Julio César Aguinda Quien es artista Kichwa De nuestra mazoría Ecuatoriana Charita No se si le conoce Envía muchos saludos Coriales Muchas gracias Charita Por estar siempre pendiente De este programa Así que Charita Muchas gracias Saludos Coriales Acá en el barrio El Dorado Bien De esta manera Quiero agradecer 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 a la agrupación Musical Caramá Gracias Abel Gracias Elías Pascual Muchas gracias En la parte final Bueno Muchísimas gracias A toda la audiencia De Ali TV Muchísimas gracias A toda la provincia De Napo En diferentes lugares Que alcanza Este prestigioso canal Gracias Con ustedes Nos vemos En cualquier rato En el escenario Bueno De mi parte Muchísimas gracias A toda la gente Que siempre está pendiente De esta programación Un gran saludo También a nuestro Gran amigo Tecladista De la agrupación Los playeros Fernando Calapucha Seguramente está pendiente De esta programación A todos los grandes amigos Artistas Que están aquí En la provincia De Napo De mi parte Estaremos Próximamente Con nuevos éxitos Muchas gracias Elías Cuja De igual forma Quiero agradecer A este prestigioso Medio de comunicación Ali TV Al compañero Pedro Cerda Por esta oportunidad Grande que nos ha dado Con este grupo Caramá Para los contactos Del grupo Caramá También pueden encontrar Al 099 45 47 47 8 El día de hoy Estaremos hoy El día de hoy Estaremos aquí En la ciudad de Tena Cualquier evento De pronto Por ahí Alguien que necesite Para los servicios artísticos Estaremos dispuestos A recibir Y estos números Que hemos manifestado Por favor Estaremos pendientes Muchas gracias A toda esa gente linda De aquí De la provincia De Napo Así es Perfecto Muchas gracias Porque agosto Mes de las artes Y la cultura Muchas gracias Así que de esta manera Mi estimado Amables televidentes Cualquier contacto Como ya estaban mencionando Si algún evento Tienen hoy Pues planificado Este día Este fin de semana Usted lo pueden aprovechar Al grupo Caramá Que están pues Ahorita promocionando Promocionando precios económicos Ustedes lo pueden aprovechar En cualquier parte De acá de nuestra provincia De Napo Bien De esta manera Pues estimados En el control máster Nuestro compañero Ramiro Masachi Quien les habla Pedro Cerdas Les decimos Hasta el día lunes Chupuyagama Chupú Chupu Cheapu ¡Gracias!